Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, buenos días señoras y señores. Además, razones atinentes a mi función en el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires no me permiten estar presente hoy con ustedes. Más allá de este impedimento, no quería dejar de hacerles llegar la declaración de interés provincial que ha aprobado recientemente el Senado de la Provincia de Buenos Aires y mi más estimado reconocimiento a la tarea que vienen realizando hace muchos años de la que toda la ciudad de Maipú está orgulloso. Proyecto de declaración, el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires declara de interés legislativo la Expo Miel 2019. La misma se realizará los días 4 o 5 de mayo del corriente año. Se hace presente con sus saludos también la Asociación Rural de Maipú y la Sociedad Italiana. Damos inicio a la ceremonia inaugural de la primera de las sextas Expo Miel Maipú 2019. Se encuentra en este acto el señor Intendente Municipal de Maipú, Javier Ayastuí, el Coordinador de la Unidad Capícola del Ministerio Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Ingeniero Ariel Guardia López. Miembros del Gabinete Municipal, señores concejales, comisario Marcelo Condoleo, cuerpo de bomberos voluntarios de Maipú, expositores, medios de comunicación y vecinos. En el inicio de este acto hace uso de la palabra el Presidente de la Asociación de Agricultores, el señor Ignacio Echever. Buenos días. Sí, hoy nos encontramos reunidos para inaugurar la sexta Expo Miel Maipú 2019. Una Expo que con mucho esfuerzo se pudo lograr a pesar del complejo momento que está pasando en el sector apícola. Pero acá estamos trabajando, codo a codo, para no bajar los brazos y en los momentos más difíciles donde debemos demostrar la unión y los fuertes lazos que no unen. Es por eso que quiero agradecer al señor Intendente por el acompañamiento a las distintas áreas del municipio, Secretaría de Gobierno, Espacios Verde, Deporte, Cultura y sobre todo al área de producción, donde con Juan Cruz desde el primer momento se sumó para ser parte más que importante de este equipo que llevamos adelante, quienes hacemos la Expo. No quiero dejar de agradecer a los artesanos, a las empresas del sector que hoy gracias a un gran sacrificio que han realizado y todos podemos contar con la compañía de ellos. Quiero agradecer a los medios de comunicación, tanto locales como del sector apícola, que siempre nos están acompañando. Pero hoy me toca hacer un párrafo aparte para ellos, quienes trabajan continuamente sin darse a conocer, ellos que me hicieron parte de una familia que son quienes integran la asociación del Grupo de Apicultores Maipuense, donde hoy podemos decir que somos una asociación ordenada con documentos al día. Quiero pedir que se acerque a Roberto Bilbao, quien es el vicepresidente de la Expo, y si son gustosos a los integrantes de la comisión, que me van ayudando todos, todo el año, a trabajar para llevar adelante esta Expo. Quiero que se puedan acercar algunos para los que lo conozcan, Dani, que la secretaria, bueno, aparentemente los chicos están trabajando acá. Y le voy a pedir a Robert que ha hecho un gran abrazo. Buen día. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por llevar adelante este evento. y nada, las palabras de agradecimiento para todos y agradecimientos, eso es fundamental. Y gracias a todos los expositores que nos acompañaron. Hubiera estado bueno que todos los chicos que hacemos la asociación hubieran estado acá con nosotros, se ve que están ocupados, pero hubiera estado bueno que hubieran estado acá. para así la gente los conoce y sabe, les conoce las caras a las personas que llevan a cargo esto, ¿no? Hubiera estado muy bueno. Muchas gracias. Bueno, invitamos a continuación al secretario de producción, señor Juan Cruz Cereceda. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Más que nada, agradecer a la asociación de agricultores por el recibimiento que tuvieron a ser mi persona. Agradecerles a todos por su presencia. A Ariel, igual a López, por estar a disposición cuando le pedimos lo que sea desde el área de producción. Así que bueno, la verdad que los invito a todos a disfrutar de este día, a pasar un día en familia, a conocer un poco más lo que es la actividad apícola, lo que representa para Maipú, lo que representa para la Argentina y especialmente para toda la familia de agricultores que hacen esta expo. La verdad que muy agradecidos, muy agradecidos también a Matías por brindar todo lo que les pudimos pedir. Y bueno, más que nada, también invitarlos a que disfruten de todo lo que se logró. Bueno, les cuento un poco lo que va a haber. A la mañana va a haber una charla sobre sanidad de la abeja que está destinada para el productor. A la tarde va a haber sobre comercialización en aperturas de mercado y va a haber ciertos expositores y todos que artesanos locales que van a lograr que van a tener espacio para poder exponer. Bueno, gracias a todos y nuevamente muy agradecido a la doctora Teresa. Cerrando el acto, escuchamos las palabras del Intendente Interino Municipal de Maipú, señor Javier Aschartu. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es un honor para mí reemplazar a Matías en esta expo, la sexta expo, hoy lo hablábamos. Primero te quiero agradecer la cena de la noche que estuvo muy buena. La verdad que nos atendieron muy bien. La verdad que para mí, siendo una persona que viene de la producción, poder inaugurar este tipo de exposiciones me halaga mucho. Sé el trabajo que han hecho durante tanto tiempo, el acompañamiento del municipio. Yo como concejal también se hemos adaptado a exposición. Siendo parte de una institución rural, sé lo que significa organizar este tipo de eventos del sacrificio que hay muchas veces en las comisiones que se hace durante todo el año y el silencio y el acompañamiento de todos. Eso es importante. Se nota que han avanzado mucho, hemos avanzado mucho. Es un camino muy largo para recorrer. Las cosas que perduran en el tiempo y trasciende, tiene ese sacrificio y muchas veces uno piensa que a veces va para atrás y va para adelante, pero se va avanzando. El sexto año no es poca cosa. Maipú hoy tiene un lugar muy importante dentro de lo que es la CEPO Apícola de la región y ya está consolidado. Quiero agradecer también a todas las instituciones de la provincia, a todos los que acompañan. Ojalá podamos seguir avanzando en la cadena apícola. El mundo espera que la miel argentina pueda llegar a todas partes y sabemos que es una miel de muy buena calidad. Estamos en una zona donde los productores, yo como productor agropecuario, sé que lo necesitamos a ustedes para la producción y ustedes también se nutren de nosotros. Nos podemos complementar, podemos hacer mucho más, crear fuentes de trabajo y la verdad que darle bienestar a la gente. Así que bueno, los felicito nuevamente, los incito a seguir trabajando y a que podamos seguir creciendo, que tengan una buena jornada, que hagan buenos negocios y los veremos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, a continuación procederemos al corte de cinta para dar inicio a la sexta Expo Miel Maipú 2019. Invitamos a acercarse al señor presidente de la asociación, al señor secretario, al de la producción, al señor intendente y bueno, acompañemos. Gracias. ¡Bienvenidos! Como cada vez somos más los que nos preguntamos ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y los llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información seguinos en Facebook Maipú Limpio. Un Maipú Limpio lo hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú Limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Nos encontramos aquí en el nido, en este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. precisamente para invitar a inscribirse a aquellos que no han podido hacerlo para el taller de flauta a cargo del profesor Julián Robles. Si bien en su momento se abrió una preinscripción, necesitamos un poquito más de alumnos para sumarse y entonces se tomó la decisión de abrir un poco más la inscripción como para que podamos trabajar con el profesor y los alumnos de manera correcta. Ustedes saben que aquí en Maipú hace ya tres años se desarrolla el taller de violín y la idea desde la Secretaría de Cultura como así lo ha manifestado la Secretaría de Cultura es la concreción de una orquesta de una pequeña orquesta municipal. Así que insistimos entonces en que se acerquen y que tengan la posibilidad de iniciar el taller de flauta para luego ya concretar este ansiado anhelo. La idea es que se acerquen a Nido o se comuniquen con nosotros a través de la página del Facebook y tomamos nota de los datos y les damos bien concreto el horario. Julián va a estar trabajando los días martes aquí en el Nido a partir de las 14.30 pero tenemos la posibilidad de armar otro horario para los chicos que asisten en el turno tarde a la escuela. Como ustedes saben uno siempre trata de organizar los talleres de manera que todos tengan la posibilidad de acceder. Estos talleres son para cursarlos de manera libre y gratuita así que insistimos en que se acerquen el que tiene ganas el que por ahí tenía pensado iniciar el taller y no pudo nosotros hasta el martes 7 de mayo estamos recibiendo las solicitudes para el ingreso así que los esperamos. Municipio de Maipú Maipú sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro